Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades Primero quería daros las gracias, perdón por el gallo que tengo la voz un poco tomada Primero quería daros las gracias por el apoyo en el vídeo de ayer Sinceramente era un vídeo muy de coña, muy de cachondeo En el que había una miniatura bastante divertida Pero de igual manera, insisto, me gustaría daros las gracias Bastantes visualizaciones y bastantes likes Cosa que me esperaba que fuese todo lo contrario De verdad que me esperaba que, a pesar de que a lo mejor tuviese algo de visualizaciones Por el tema de la miniatura, así, clickbait y demás Que al fin y al cabo tuviese bastante poco apoyo en el sentido de los likes Pero hubo un montón, y es algo que os agradezco un montón Voy a intentar hacer más vídeos del estilo, aunque sea de un método irónico De un método, perdón, de un modo irónico, de una forma más de cachondeo Porque veo que os está gustando y bueno, así por lo menos puedo ofrecer Algo distinto a lo que ofrecen el resto de contenidos, de creadores de contenido, perdón, de Grand Cross Así que lo primero, muchas gracias Y hoy estamos aquí para ver todas las cositas que nos ha traído esta nueva colaboración Que la verdad viene bastante cargadita Recordad que son dos semanitas y que dentro de dos semanas Muy seguramente tengamos ese nuevo festival con Celdris Modo Asalto O como lo queráis llamar, yo lo llamo Modo Asalto Pero bueno, al fin y al cabo De nuevo, muchas gracias por el apoyo Y nos vamos directamente al foro oficial de Netmarble Donde tenemos todas las noticias al respecto de esta colaboración Primero, obviamente, la programación semanal Durante la cual, recordad, vamos a tener rebaja de estamina En las free stages, durante todo este evento supuestamente Porque al parecer, con la entrada del evento de la collab Pues básicamente, ese único modo de juego va a estar rebajado de estamina Al menos durante esta primera semana Durante la segunda semana, no sé si eso ocurrirá Pero básicamente podéis aprovechar mucho Para farmear las afinidades de vuestros personajes Que por si no lo sabéis, en las afinidades podéis sacar Tanto skins como gemitas Así que es algo que nos viene bastante, bastante bien Y al fin y al cabo, aprovechar que algo esté rebajado de estamina Pues siempre es lo más inteligente que podemos hacer Semanalmente siempre tenemos rebajas de estamina Las segundas semanas Pero en particular, no solemos tener una rebaja de estamina constante En un modo de juego en particular Y como estáis viendo por aquí Esta rebaja de estamina, pues nos va a durar supuestamente Durante toda esta primera semana Y saldremos de dudas si la siguiente semana También vamos a tener esa rebaja de estamina Pero bueno, vamos a esperar hasta el martes que viene Para confirmarlo Pero bueno, la semana es la semanita normal No hay nada interesante, no hay nada especial Y obviamente el lunes ya empezaría la rebaja de estamina De los bosses, como siempre, sin ningún tipo de problema Luego tendríamos el nuevo Battle Event Al cual recordad que podemos acceder desde la Mazmorra Especial Desde la del Fuerte Solgrés Y sin más, tenemos que completarlo para conseguir esas dos gemitas Que suele ser lo más interesante Así que sin más, completad las misiones No es muy complicado Y es uno de estos Battle Events Los cuales no tienen límite para hacerlo diariamente Así que podéis hacerlo cuando os dé la gana Podéis hacerlo todo hoy o podéis hacerlo todo el último día Que será seguramente lo que haga yo Porque soy una desgracia de ser humano Por otro lado, habrá un evento de donación de las aldeas Que no sé si ya ha empezado hoy No, empieza el día 15 del 5 Vale, pues dentro de 4 días empezará el evento de donación de las aldeas No sé por qué los eventos de donación nunca entran con las actualizaciones Como te la vamos a meter cuando nosotros queramos Y bueno, desde el día 15 hasta el día 21 Recordad que yendo a las aldeas a donar un millón de oro Podéis conseguir un colgante SSR por cada una de las aldeas Pero también un colgante SR y un colgante R Da igual, nadie quiere ese tipo de colgantes Pero al fin y al cabo, algo bastante importante que debemos hacer Y que no debemos olvidarnos Por cierto, no ha entrado el boss del level 90 con esta colaboración Imagino que entrará justo después de que acabe Que sería creo que justo exactamente igual que cuando pasó en JP Pero bueno, hasta aquí la programación semanal Junto con el Battle 11 Nada realmente interesante Y nos vamos, ahora sí que sí, con la colaboración Llamada la The Ultimate Collaboration Hay gente por ahí que ha mencionado como que había como parte 1 O algo del estilo No he visto absolutamente nada al respecto Pero por si acaso simplemente lo menciono A priori la colaboración es la que es Y no va a haber más unidades de colaboración de R0 Ya más adelante, pues bueno, ya veremos si salen más colaboraciones Como ha aparecido en Stranger Things Y como aparecerán más ¿Cuáles? No lo sé Hay gente diciendo Black Clover Hay gente diciendo Kimetsu Hay gente diciendo Naruto Naruto solo lo digo yo Pero bueno, sería bastante bonito Así que sin más Vamos con los eventos que nos trae esta colaboración Que son bastante jugosos Donde en el primer evento Que básicamente es el login En los primeros 7 días Vamos a poder conseguir un multi totalmente gratuito a la collab Así que en el caso de querer tirar lo menos posible Yo siempre os recomendaré que esperéis A tirar primero el multi gratuito Y luego ya si tal, empezáis a tirar ¿Por qué? Porque no hace falta tirar nada más salir los banners Es la costumbre Pero no hace falta tirar nada más salir los banners Tenemos 6 medallas de Super Awakened Un multi totalmente gratis Que se agradece un montón Y aparte las misiones del evento Con las cuales vamos a poder conseguir a RAM Totalmente gratis Lográndonos durante 3 veces Haciendo lo del bingo Que ahora os lo explicaré Etcétera Pues bueno, las típicas misiones No hay muchísima complicación En el caso de que no sepáis Cómo se hace alguna de ellas Es tan sencillo como darle al botón de ir ahora Y os lleva al juego directamente Sin ningún tipo de problema Así que sin más Las recompensas son Cuando más generan las mismas de siempre Creo que no hay nada especial Y ya estaría Luego tendremos la World Quest World Quest con la cual vamos a tener Distintas ramas de la historia Y al llegar a un punto Pues básicamente tendremos que volver al pasado Y volver a continuar por otro punto No hay muchísima complicación Una típica historia Pero contada de una forma distinta Teniendo en cuenta el lore de Red Zero Lo cual es algo que me parece bien No me he visto Red Zero Pero de igual manera Tengo entendido lo que hace el prota Así que genial Se supone que tus decisiones Van a contar Para tomar las Los distintos caminos Pero al fin y al cabo Lo que vas a hacer al final es Ir a todos los caminos Así que tus decisiones No dejan de contar Prácticamente nada Pero oye Importante Hacerlo lo antes posible Porque después de hacer esto Podremos acceder A la batalla del boss Batalla del boss Con la cual En la cual pelearemos Perdón Contra Beetlejuice Que me parece un nombre bastante interesante Por cierto Estas son las recompensas de la historia Nada tampoco excesivamente increíble Pero bueno Skins para RAM Un ticket SSR par de uno Nueve diamantitos Que son tres singles Y bueno El resto de recompensas Que estáis viendo por ahí Aquí tenemos El nuevo boss Al boss Que insisto Tendremos acceso Después de pasarnos La historia principal No sé si llegando a un punto Ya lo desbloquearemos Pero básicamente Hacer la historia principal Y hacer el boss Importante Límite diario De tres veces No cuenta Para el progreso El que os inviten Tenéis que invitar Vosotros sí o sí O hacerlo vosotros Solo sí o sí Así que Importante Tenéis que hacerlo Hasta un máximo De veinte veces Bueno Hasta un máximo En un mínimo De veinte veces Porque podéis conseguir Hasta ocho diamantitos Simplemente por hacerlo Es el típico ventito Que bueno Es fácil Y en el caso De que ya Terminéis de farmear Todas las skins Que hay por aquí disponibles Pues básicamente Lo único que tenéis que hacer Es pasarlo en fácil Y ya está Al principio Intentad pasaroslo De la dificultad más alta Para conseguir el máximo drop posible De estas sabanitas O de estas telas No sé cómo llamarlo exactamente Y bueno Vaciar la tienda Que es algo que siempre se agradece Son ítems totalmente gratuitos Así que A darle caña Insisto que No cuentan Como estáis viendo por aquí No cuenta Para este contador En el cual tenemos que llevar A veinte veces Que nos pasamos el evento No cuentan las veces Que nos invitan Nuestros compañeros Hay que tenerlo en cuenta Que tenéis que crear Vosotros la sala Aparte Podemos comprar Como siempre En la tienda de monedas El típico material Pero que no hace ningún tipo de falta Simplemente farmeando diariamente Es más que suficiente Aparte tenemos El nuevo bingo Bingo en el cual Vamos a poder conseguir Skins de Rem Y de Emilia Que la de Emilia La verdad es que me parece La skin más chula Así que lo agradezco un montón ¿Cómo conseguimos las entradas Para el bingo? En Main Stage En Free Stage En el Fuertes Oldres Y en la Training Grotto En la ruta de entrenamiento Es bastante sencillito No es algo que digas Oh wow Tardo mucho No Básicamente haciendo las cosas diarias Vas a poder pasarte este evento Sin ningún tipo de problema Podemos conseguir hasta un máximo De 30 tiradas al día Y aparte Podemos comprar 5 en la tienda de monedas Por monedas de plata Con las cuales ¿Por monedas de plata? Ah no Estas 5 se consiguen de otros puntos Vale Ya sé lo que es esto Estas otras 5 Que podemos conseguir diariamente Son las que nos permiten Seleccionar un número Así que pues bueno Estas son las típicas Que os tenéis que guardar Hasta el final Para ir gastando En los números Que no tengáis Pero aquí conseguiremos skins Así que no os olvidéis de hacerlo Y aparte pues El tema de la Del intercambio de King Que también lo tenemos En esta zona En el intercambio de King Donde han reseteado Las veces que podemos Comprar colgantes SSR Podemos comprar Hasta un máximo de 10 Yo ya me he comprado 9 No puedo comprar más Por desgracia Porque me he quedado Sin colgantes SR Y aparte también Intercambio de materiales De demonio Y también Intercambio de colgantes R Por martillos O yunques Que bueno Que también lo podemos Aprovechar bastante Recordad que el nivel 90 Se está medio acercando Así que tampoco Lo malgasteis todo Vale gente Es importante Por último También tendremos Los boosting events Recordad El doble de experiencia A la hora de entrenar A vuestros héroes Bueno Super success O ultra success Aumentado Y también super success O ultra success A la hora de De romper equipamiento Con Dian Por otro lado Como estáis viendo por aquí Las La estamina De las stages principales Y la estamina De las free stage Rebajadas A priori durante toda esta semana Ya veremos si dura Durante todo el evento Que estaría bastante bien Para poder farmear bastante Por otro lado Han metido ya La nueva Torre de desafíos La torre de desafíos Número 5 Aún nos quedan Otras 3 Las 6 Las 7 Y la 8 Y básicamente Las recompensas habituales Un total de 55 diamantes Y más cositas Que nos encontramos En mitad de los pisos Entre ellas Esos 35 medallas De super awaken Que están Bastante bien Tendremos un vídeo Haciendo esto seguramente Porque en directo No creo que lo haga Le daré caña Y ya está Tengo entendido Que es bastante sencillo Hasta el piso 24 Así que No hay mucha complicación A priori Pero los pisos Como siempre Que nos dan cosas Más interesantes Pues habrá que currárselos Un poquito más De hecho Las gemas Las Vale Sin más Poder llegar al 23 De una forma fácil Que es lo que Me ha mencionado la gente Esta mañana Conseguiremos todos los diamantes Que es lo suficiente Y luego Por dos últimos Un ticket Es el salario Parte 2 Pues bueno Puede doler El no tenerlo Y luego las 7 medallas De super awaken También puede doler Pero tampoco es una gran pérdida En el caso de que no podéis hacerlo Pues bueno Poco a poco Tenemos bastante tiempo Para intentar hacerlo Hasta el día 8 de junio Así que Bueno Hay bastante tiempo Para prepararnos para ello Por otro lado Los nuevos 4 nuevos seres O las 4 Nuevas heroínas A las cuales ya hemos tirado Esta mañana Y que veréis Dentro de muy Muy poquito En un vídeo No sé si lo veréis También hoy Personajes que son Muy pero como interesantes Excepto Beatriz Que para mi gusto Se queda un poquito atrás El banner es una mierda Es vergonzoso Es un banner de parte 1 Con king rojo Con Bueno De parte 1 Con 2 unidades Con 3 unidades más Que la mayoría de nosotros O tenemos 6 de 6 O ya no usamos Nunca O nunca usamos Que serían El king rojo Que se dejó de ver Cuando desapareció El meta de perforación Que fue hace ya Muchísimo tiempo Y la merdina azul Que no se usa Para nada En algún caso Se puede utilizar Pero no se usa Para nada Y nada Sin más No hay mucho más Que mencionar Recordad Que por cada 600 diamantes Que gastemos Nos devolverán 100 Una vez termine El evento de la collab Esto no me ha gustado Porque yo pensaba Que los iban a devolver Nada más los gastases Tú gastas 600 Pues llegas a tu box Y tienes 100 más Pero bueno Cuando acabe el evento De la collab Todas las personas Que se hayan gastado 600 Recibirán 100 Hasta un máximo De que llegues a tirar No va a salir Hasta un máximo De que llegues a tirar 5 rotaciones Que 5 rotaciones Son muchos diamantes Así que no creo Que mucha gente Son 3000 diamantes No creo que nadie Llega a tirar 3000 diamantes Pero recuperaríamos 500 gemas Yo en mi caso Como ya he tirado Los 600 Recuperaré 100 Una vez termine El evento de la collab No es nada Realmente interesante Como siempre A los 300 te garantizan Un SSR Y a los 600 Te garantizan El SSR Que tú elijas Sin ningún tipo de problema Tú eliges el personaje Que necesites Recordad que RAM Es free to play Así que ni se os ocurra Elegirla A no ser que ya Os hayan salido El resto de personajes De la collab Y queráis A RAM 6D6 Y que en la tienda De monedas Podemos utilizar Los dupes sobrantes Para comprar personajes De la colaboración Únicamente Con medallas De la colaboración En el caso De que tengáis Varios dupes De un personaje Podéis utilizar Esos dupes Para cambiar Yo como veis Tengo aquí A todos Menos a RAM Pero como RAM Es gratis No me hace falta Comprarla Así que bastante contento Los análisis De estos personajes Los tenéis ya En el canal Al menos el de Emilia Y el de Rem Y tendréis Muy posiblemente Dentro de muy poco También el de RAM Así que Estad atentos al canal Si os interesa Dicho contenido Por otro lado Nuevo Final Boss Lo cual se traduce En más gemitas Y es un Final Boss Muy pero muy sencillo Del cual también tendréis guía Para intentar hacer Los máximos puntos posibles Yo me he hecho 5300 Con dos o tres tries Creo que han sido No es que ahora mismo No es contar el número de veces Y es contar el número de puntos Y es con el equipo Que básicamente está utilizando Todo el mundo Para hacer puntos Bueno, todo el mundo no Los primeros no Los primeros están usando Equipos distintos Estos equipos La verdad es que me llaman Bastante la atención Y me gustaría testearlos Quizá en algún momento lo pruebe Pero yo estoy utilizando Este equipo de por aquí Es un equipo bastante Estándar Bastante estable Y os traeré un videito Para explicaros Cómo funciona Y sobre todo La nueva mecánica Del Final Boss Que es esto De por aquí Que la verdad es que me ha parecido Bastante interesante Que es el juramento De combate Los héroes que te recomiendan aquí No es ninguno De los que estoy utilizando Pero el Final Boss Es un cachondeo Literalmente podéis poner A Sariel O a los Vayne O a lo que sea En auto Que los enemigos No tienen ningún tipo De complicación Son súper súper sencillos De vencer Y bueno Como siempre 35 diamantes Por quedar por encima Del top 50% Si no recuerdo mal Y una tienda En la que bueno Invertir algo De nuestros recursos Que farmemos aquí Pero recordad Que no hay skins Estas skins son de pago Y no las podemos conseguir En este modo de juego Así que sin más No le demos Muchas más cuentas Esto es lo que os mencionaban Del Oath of Combat Que básicamente Podemos poner como Misiones extras A nuestros enfrentamientos Con este Final Boss Luego Nuevo Hawk Pass Hawk Pass en el cual No hay ningún tipo De skin nueva Bueno No sé si la de Hawk Es nueva Pero básicamente La que La que podemos comprar Y que podíamos comprar Hasta el momento Es la de Escanor Las skins que ya había comprado Escanor de One Recordad Que después de estas De Escanor Habrá una skin De Celdris Así que Por mucho que no compréis El Hawk Pass Y por mucho que nos interese Mucho llegar a A completar Todas estas misiones O que os dé pereza Hacedlo Porque básicamente Para Celdris Vais a tener una skin Totalmente gratis Si farmeáis Lo suficiente Así que sin más Recordad que si compráis El Hawk Pass Se supone que Conseguís más misiones O sea Más puntos de las misiones Como estáis viendo por aquí Así que Bueno En el caso de que lo compréis Yo no lo recomiendo El Hawk Pass Creo que ahora Merece mucho menos la pena Que antes Pero bueno En el caso de que lo compréis Pues bueno Ahí tenéis la opción El resto de skins Que podemos comprar Tenemos unas skins De Hawk Parece ser Si tenemos skins De Hawk Tenemos las skins Que ya habíamos visto Hasta el momento Hay muchas de ellas Que ya tenemos Y en particular Ya lo tengo todo De lo de aquí Así que no No le tengo que dar Muchísimas más vueltas A ahorrar Para las skins De Celdris Que a priori Cuestan 1400 cada una Si no recuerdo mal Es que no lo puedo ver Pero creo que son 1400 Si lo pone aquí Si lo pone aquí En el propio En la propia noticia Sin más Haced las misiones Todos los días Aunque os dé pereza Haced las misiones Semanales Que son sobre todo Las que más puntos dan Y ya estaría No recomiendo Comprar el Hawk Pass Por mucho que os vayáis A conseguir más puntos Luego por aquí Tendríamos el resto de skins Que podemos comprar Hay un set de skins Totalmente gratis Para cada uno De los personajes De la collab Y luego otros dos Que se tienen que comprar Están bastante chulos La verdad Pero personalmente El que más me gusta De toda la colaboración Es el de Emilia Y es el que regalan O sea que yo Agradecido Y por último Más bundles Como siempre Si te quieres gastar dinero Pues tienes la oportunidad De hacerlo Entre ellos Gastarte 27 pavazos Para tener un personaje Garantizado en la colaboración Que puede ser Ram Porque puede ser Ram Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Yo me despido por aquí Seguramente tengáis Muchos vídeos Durante esta semana Así que estad atentos al canal No te olvides de suscribirte Es totalmente gratis Y también si le puedes dar Un pedazo de like al vídeo Te lo agradecería un montón Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!